hola que tal soy Lo Sting y en este video te voy a traer un nuevo abriendo de este router 3G y 4G de la marca Teppelin, te dejo las imágenes de la caja para que veas algunos detalles que te pueda interesar. Empezamos con el unboxing, al abrir la caja no encontramos muchas cosas solamente lo que ofrece la caja, el modem, ahí vemos que saco el manual y saco ese adaptador del SING o sea del nano SING a micro SING, un cable de red y su correte, su fuente de poder para conectar al enchufe. Como vemos el modem si tiene un buen diseño, al parecer no se calienta demasiado, ya lo he probado, ahí atrás podemos ver los huequitos de ventilación y arriba podemos ver su clave de wifi y contraseña que viene por defecto y bueno ahí podemos ver las conexiones, tiene el botón de prender y apagado, las conexiones LAN y WAM, el botón de resex, uno de apagar y prender wifi y el otro era para conectar la tarjeta SING, acá vemos el enchufe, el cable de red, el cable es corto no es tan largo, el manual, sus instrucciones te explica como instalarlo en la cual es súper fácil y ahí te ponen, bueno ahí no lo ponché bien no sé por qué pero ahí te viene un sticker para que puedas pegar tu SING con el adaptador y no se caiga y bueno no lo ponché pero también te viene el adaptador de nano SING a micro SING. Bueno empezamos con la instalación, ya como ven ahí le puse el adaptador de mi nano SING para que se convierta a micro SING y lo conecté al modem, tratan de poner hasta el fondo hasta que suene el click, luego simplemente le conecté su cable para enchufar a la pared y bueno lo enchufé y la verdad es que es súper rápido, bueno acá lo conecté con cable de red que a mi computadora a mi PC y lo enchufé y como el SING ya tenía datos automáticamente ya tenía internet sin hacer nada así que la configuración es súper sencilla o cuando necesitas configurar solamente necesitas configurar por el tema del wifi, me apareció ese mensaje en la cual detectó una nueva red y bueno ya tenía internet automáticamente, el tema ahora era configurar el wifi, por lo tanto para configurar el wifi tienes que estar conectado por rec a tu computadora o por wifi que en la parte de atrás del modem te viene la contraseña y el nombre del wifi por defecto, entran a la página que están viendo ahora y le va a aparecer que pongan una contraseña nueva, en mi caso ya aparece que yo ponga una contraseña porque yo ya lo configuré hace unos días atrás pero en su caso ponen solamente la contraseña nueva que le pidan, una vez que pongan la contraseña nueva, lo que le va a aparecer es la configuración inicial que tienen que hacer, en primer lugar va a aparecer eso en la cual tienen que poner el lugar donde se encuentra, lo normal es que se ponga eso automático pero si hay un error lo cambia, yo ya lo puse por el lugar donde yo me encuentro, luego te va a pedir, bueno ahí no te piden nada, se configura solito automáticamente el sim que estás usando, si es movistar se configura con los todos los códigos de movistar, si es claro se configura de claro o entero, lo que sea automáticamente, yo no hice nada ahí acá te piden el, te piden el nombre del wifi y la clave de wifi que neva que quieras cambiar, o sea va a estar por defecto tú lo cambias, ahí puedes cambiar la clave, el nombre de wifi normal, no hay ningún problema yo lo oculte, para que no vean mi super clave secreta, después de poner la clave de wifi, lo que le va a aparecer es automáticamente nada, si no ya se está configurando, se configura todo lo que has hecho, que en realidad solamente le va a poner tu clave de wifi y listo, y automáticamente te aparecerá un resumen de todo lo que has hecho y ya, ya está tu wifi con el nombre y clave que tú quieras, así de sencillo, no es nada complicado bueno, algo adicional que quiero agregar acá, es que desde la propia página de TP-Link para entrar a tu modem puedes enviar mensajes de textos usando el chip que está conectado dentro del modem solo puedes mandar mensajes de texto, no puedes llamar nada, ahí viendo la configuración avanzada te vas a dar cuenta que es super sencillo, y otra cosa adicional que te quiero dar es que también se puede hacer lo mismo desde su aplicación, te va a pedir la misma configuración todo es lo mismo así que, ese sería todo gracias por ver el video y no se olviden comentar o suscribirse para más contenido